Hola, mi nombre es Juan Carlos Gintiach, soy del pueblo Shuar, de la Amazonía del Ecuador, miembro de la FICS, de la Conferencia de la COICA y de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Este es un momento que me han pedido dar una opinión sobre el tema de la sequía, de certificación. Es un tema muy importante y a la vez que tenemos que tener en la agenda los pueblos indígenas porque nosotros, los pueblos indígenas de los bosques, los pueblos indígenas de los Andes, de los mares, el tema concerniente es importante reconocer y mencionar que es bajo la lupa de que tenemos que accionar juntos el problema de la sequía. Nosotros tenemos graves consecuencias en la región, los cambios que están afectando el cambio climático, los cambios que estamos viviendo los pueblos indígenas, los cambios que vemos en los territorios por el tema de la sequía, las temperaturas altas, realmente está afectando al tema del bosque, a nuestra alimentación y a nuestra vivencia. No solo en la región amazónica, sino en la región andina, que los conecta, los ríos, las fuentes de agua, y también para el tema de los cultivos, para el tema de la alimentación. Es un tema muy coyuntural e importante que tenemos que mirarlo y trabajar juntos. Es una alerta y tenemos que juntos mirar cómo, con el conocimiento nuestro, de nuestros pueblos, mirar en la región, no solo en la región amazónica, en la región de los bosques, en la región de Mesoamérica, en la cuenca del Congo, a nivel de Indonesia, en todos los pueblos indígenas que estamos distribuidos. Y somos pueblos indígenas de territorio y vemos al agua como parte de un ser, al agua parte de nuestra naturaleza y de nuestra parte de la madre tierra. Gracias.